¡Buenos días! Desde el Magic Robin Hood Resort Hoy vais a pasar conmigo 24 horas Y no solo conmigo, también vais a ver lo bien que se lo van a pasar mis hermanos humanos Y una cosa, yo tengo una misión, me han dicho que por aquí hay unos caballos, tengo que averiguar donde están y preguntar a ver si me dejan ir a jugar con ellos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Empieza la perri-diver-cian! ¡Las aventuras de la nada! ¡Mis hermanos empiezan el día ¡Con energía! ¡Con un buen desayuno! ¡Yami, yami! ¡Mirad, mirad! ¡Se están poniendo las botas! ¡Qué morrazo! Y yo aquí con mi pienso Espero que se enrollen y me traigan algo rico rico aquí al Bunga ¿Pero qué es todo esto? ¡No me lo puedo creer! ¡Ricas, ricas! Es hora de empezar mi investigación ¿Dónde pueden estar estos caballos? ¿En alguna de estas callecitas del resor? ¡Yeps! Aquí hay un caballo Pero es de mentira No me vale Aquí las calles están divididas por gremios ¡Qué bonito que es todo! Y es que este resor Está ambientado en la época medieval A lo mejor me encuentro aquí a Robin Hood ¿Os imagináis? Bueno, bueno Que me estoy desviando de mi objetivo de hoy Que era Encontrar a esos caballos Y por aquí Creo que no están Y mientras tanto Mis hermanos humanos Se lo pasan en grande En las piscinas ¡Mirad, mirad! ¡Estaba esperando que les caiga el agua! ¡Qué divertido! Por aquí creo que saldrá uno ¡Jeje! ¡Ah! ¡Para que caigas! ¡Mirad qué toboganes! De serpiente Y el bar de Robin Hood Aquí puedes tomarte refrescos en la barra El parque acuático es alucinante Está lleno de toboganes divertidos ¡Mira, mira! Aquí también hay un cubo lleno de agua ¡Guau! ¡Mirad este tobogán! ¡Es alucinante! Y mi hermano humano se va a tirar por él ¡Qué valiente! A mí me daría un poco de miedo ¡Mira, mira! Creo que ya baja, ya baja ¡Guau! ¡Jeje! ¡Y nos saluda y todo! ¡Uf! Yo solo de verlo ya me he cansado Me voy al bungalow A descansar un ratito ¡Ay! Esta camita tan cómoda Que me han dejado ¡Chicos, chicos, chicos! Estoy subiendo arriba de un árbol Y no os imagináis quién vive aquí ¡Mirad, mirad! Os enseño la casita ¡Aquí vive Robin Hood! ¡Guau! ¡Qué guay que debe ser vivir encima de un árbol! ¡Oh, qué vistas! Se ve la gente muy pequeñita ¡Cuidado, mami! ¡No me sueltes, eh! ¡Ups! ¡Hola, hola! Estoy aquí ¡Aquí arriba! Bueno, chicos Me he encontrado a una señora Y me ha dicho que los caballos Están cerca del castillo Y mirad que tenemos aquí ¡El castillo! Y sí, sí Aquí huele a caballo ¡Están ahí, están ahí! ¡La, la, 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 la! ¿Qué haces? ¡Me estoy rascando la espalda! ¡Mami, súbeme! ¡Súbeme! ¡Quiero verlos! ¡Vamos, porfis! Ven aquí, Lanita ¡Arriba! ¡Oh! ¡Cuántos! ¡Quiero ir a jugar con ellos! No creo que sea buena idea, Lanita Te podrías ganar una coz Y te harían daño, eh ¡Esos están comiendo! Sí Y después de haber conseguido mi misión Volví al bungalow a descansar un ratito Y mientras tanto Mi familia humana Fueron a disfrutar del espectáculo desafío medieval Donde mis amigos los caballos actuaban ¡Qué chulo! Mis hermanos humanos volvieron súper emocionados En este resort hay tantas cosas chulas para hacer Que necesitaría un vídeo de 5 horas Si os ha gustado, dadle un buen like Y suscribiros los que aún no estáis suscritos Porque prontito subiré el especial Un millón de suscriptores No os lo vais a perder, ¿no? Besitos y lametazos A Natalia Araya y a tu perrita Mimi A Julián Casablanca A Noelia y a tu perrita Gara A Elena, a Chimi, a Olga y a Lola A Caterin, a tu perrito Bubba Y a tu tortuga Nachito A Wally, Lucas, a Nina y a Macarena A Oliver de Torrente Valencia A Ana Victoria A Nicole de tu perrita Candy Y a Ángela de Argentina ¡Os periquero!